Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y achar el otro mundo desde el infierno Encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y achar el otro mundo desde el infierno Entre tres horas y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile que te engañabas, que fui lo peor Déjame a mí la culpa de lo que pase Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y achar el otro mundo desde el infierno Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Esa me ha ni la culpa de lo que pase Pumbrete en tu espalda con dolor Ya ya en el otro mundo En el infierno encuentres gloria Y que una nube en tu memoria me borra Todos juntos En el infierno encuentres gloria Y que una nube en tu memoria me borra a mí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!